¿Está cómoda con los diarios? Dentro de la ropa. Ah, pensé que por abajo de la puerta. No, eso me lo enseñó un chico que es motoquero. No motochorro, él trabaja con la moto. Los días de mucho viento se pone en el diario acá. Ay, parece que hasta... Pero mi familia, toda la familia usaba el diario, Susana. Sí, claro, me acuerdo. No hay nada más abrigado que el diario, Susana. Tenés un olor a tinta de diario que da miedo, viste. Pero bueno, por lo menos no tenés frío. Claro, abuela. Y no hay un lugar más grande en la casa para que usted pueda vivir. Pero las nenas se agarraron en el dormitorio de la madre y tienen otra pieza con la computadora. Te imaginas, ahí pusieron una bola de espejo como las discotecas. Tienen las luces que hacen así. Y hacen las fiestas ahí. Y sí. ¿Sabes cómo se quejan los vecinos todo el día? Porque toda la música... Gritan borrachas, gritan, gritan.